¡Ey qué! De acuerdo, caímos contra West Ham, ¿verdad? Caímos contra West Ham, aún seguimos vivos la otra Que bueno, pues podemos ganar esa copa y la Champions, ¿no? ¿Complicado? Sí, 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 es muy complicado Pero bueno, se puede intentar, se puede intentar Vamos a ver qué tenemos por aquí Posibles trabajos como seleccionador, me da igual Y tenemos una oferta de cargo de Inglaterra Que me llegó al final del episodio anterior Creo que no se vio en el vídeo Pero bueno, me llegó esta de Inglaterra Y la vamos a aceptar Ya que estamos en Inglaterra con el Leicester, ¿no? Pues cogemos la selección inglesa Como es lógico, en Madrid tenemos la selección española Y en los demás aún no tenemos La selección del país, pero bueno Poco a poco, poco a poco lo iremos consiguiendo O eso espero Llega también ahora el mercado de invierno Y me habéis recomendado que fiche a Stones Un gran central, pero me da bien que va a ser demasiado caro Lo intentaremos, ¿eh? Que conste que lo vamos a intentar Pero vaya, sin presupuesto que tenemos Y que Stones va a ser caro casi seguro Pues pinta mal, pinta mal Tenemos un partido ahora contra Stock Tenemos tiempo después hasta el partido del Everton Así que vamos con el equipo titular Y a ver si sacamos algo Estamos ahora mismo en la novena posición Europa no queda muy lejos, ¿vale? Estáis viendo que... Vamos a verlo Vamos a entrar aquí a verlo El Burnemouth está con 23 puntos Un punto más solo El Sunderland está con 24 La Arsenal está con 24 El cuarto clasificado no Pues 2 Champions está a 2 puntos Así que... A ver... No estamos tan mal ¿Vale? Puede parecer que sí Porque estamos novenos ¿Vale? Es una posición baja Realmente Pero... Realmente no está tan lejos ¿Vale? La Champions está a 2 puntos No es que haya mucha... No hay mucha distancia Hay muchos equipos ahí por medio Pero en cuanto a puntos No hay una gran distancia Del cuarto al noveno ¿Veis que hay 2 puntos de diferencia? Es una tontería Minuto 1 Se lesiona grave Barney ¿Qué le han hecho? Lo han matado Ha salido Musa Y ha marcado Imbula Para el Stock Marca Saquiri de penalti Marca Saquiri Otro gol más Son 3 ya Duele Me duele Me duele aquí en el pecho ¿Eh? 3 a 0 en contra Duele Duele Me viene un poco la risa ¿No? Pero sinceramente duele 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 un 3 a 0 en contra Y duele también Una lesión grave De Bardi en el minuto 1 Pinta muy mal esto de Bardi Pinta muy mal ¿Cuántos meses? Estamos hablando de meses Seguro Fisgo de perder un jugador Ahora veremos eso 8 días 8 días tío Después te ponen la tirita de mierda Tardan 20 minutos En cambiar al jugador O hay partidos Que incluso no lo cambian Y después son semanas O meses de lesión Y ahora por una tontería Me sale la ambulancia Lo cambian en el minuto 1 De partido Para 8 días Por un golpe en el codo Este juego Cada día me sorprende más De verdad Jagielka Compañero Vamos a ver Si renovas un poquito Estaría muy bien Que renovases Hay más jugadores Y vamos a intentar Renovarlos también Estos jugadores No son importantes Pero vaya Mejor renovarlos Y venderlos Que a que se vayan gratis Estos jugadores Es que no sé ni quiénes son Son jugadores De la cantera seguro Son jugadores de la cantera No sé si estarán cedidos O qué Porque a mí no me Es que no me suena ninguno Lo digo de verdad No me suena ninguno Bueno ya 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 veremos Qué pasa con ellos Vamos a Vamos a Hacer el entrenamiento Y a seguir Porque este 3 a 0 Me ha dolido mucho Me ha dolido bastante Este 3 a 0 A ver Era complicado ganar a esto Pero no sé Un empate O perder Pero no perder de tanto Es que madre mía Bueno pues la Champions Ya 2 puntos Ya ni de coña Bueno 4 puntos la Champions No está tan lejos Y Vale Se ha complicado Se ha complicado La Europa League ¿Han ganado todos los equipos o qué? Se ha puesto la Europa League Ahora 3 puntos Cuando antes Estábamos a 2 de la Champions Ahora estamos a 3 de la Europa League Han ganado Todos los equipos Menos yo Menos yo que perdí Contra el Stock Y el Stock será uno de esos equipos Seguramente Yagelka renueva Johnson no Quiere una mayor función En el equipo Pero si no sé No sé ni quién eres Se la voy a poner Pero No sé ni quién es este jugador No tengo ni idea tío Vale De todas formas Estos jugadores Estos jugadores No se pueden ir El único que se podía ir Era Yagelka Y ha renovado Los otros no se pueden ir Porque La ley Bosman Es con jugadores mayores De 25 años Puede ser No sé cuál es La edad límite Pero tienen que ser mayores De cierta edad Creo que es 25 Y a partir de esa edad Si pueden firmar un contrato Con otro equipo En En el mercado de invierno Vale Tete Sube allá a 80 No Tardes más Este entrenamiento Si no es este el siguiente Tete Sube allá a 80 Joder A Marte y sube a 78 Y va a zoder Pues sigue subiendo también Pero Tete no Tete está ahí en 79 Algún día Algún día llegará a 80 O eso espero Tenemos dos mensajes Vale Los dos Los dos contratos aceptados Y ya está Ya no tenemos riesgo De que se vaya ningún jugador Al menos en este Esta temporada Ya veremos la siguiente Y ahora contra el Everton El Everton es uno de esos equipos Que también está arriba ¿Verdad? El Everton El Everton El Everton Ah no Pues el Everton Estamos debajo El Stock sí que está por arriba Hasta quinto Vale Vamos a El Everton En realidad tiene un buen equipo Tiene a Lukaku No le hace falta a nadie más Para tener un buen equipo Pero no Ahora en serio que Puede ser problemático Este equipo Vamos a poner a Musa Porque Vardy A ver No está lesionado Pero aún sigue tocado Vale Vamos a dejarlo fuera Este partido Y Vamos a intentar ganar Al Everton Tío A ver Creo Creo que podemos conseguir ganar Tío Joder El Everton viene de empatar Con el Liverpool Y de ganar al Arsenal Pero está decimo quinto No No me explico esto El Everton tiene un buen equipo No sé que hace tan bajo Lukaku no está Pues estará lesionado O lo han vendido Williams falla en penalti Williams Williams ¿Tú crees que estamos Para fallar penaltis? Ah mira Marca Williams ahora De penalti también Pues vale Pues vale Venga Dos penaltis Uf Gol prácticamente doble Marcado Miralas Jagielka un minuto después Jagielka que viene De Everton Y que jode a Everton Con dos a uno ganamos Al Everton No sin sufrimiento Con ese penalti fallado De Williams Al empezar Pero bueno Una nueva victoria Nos volvemos a colocar Novenos Vale Aplausos para Spectre Nuevo seleccionador De Inglaterra Gracias Mi puesto en el club Tu puesto no está en el club Así de claro te lo digo Tu puesto no está en el club En este club No tienes puesto No sé ni quién es Sería un jugador de estos Que debería haber salido cedido Y no lo ha hecho Bueno Fernandinho Algún día te recuperarás No supongo Espero ¿Quién está jugando? Está jugando Ha jugado a Marte Y este último partido En el anterior no me fijé Pero bueno Fernandinho Te podrías recuperar ya Como tú veas ¿Cuánto tiempo le queda De lesión a Fernandinho? ¿O era una lesión larga? Vale Sí Era una lesión larga Vale Pues Fernandinho Tómatelo con calma Que ya te intentaremos Suplir como sea Tenemos un partido Contra West Ham Y no sé si justo Después del West Ham Ah no Pero que es eso tío Que es eso tío Que es esa matanza Del calendario Partido en casa Contra West Ham Y después que fuera Contra el Borough Efectivamente Después es fuera Contra el Borough Y después fuera Contra el Cambridge Este partido voy a ir Con el equipo titular No me fío De los equipos De segunda, tercera O cuarta división No sé de qué división Será el Cambridge El local contra West Ham Vamos con el equipo titular Y vamos a intentar Ganar a West Ham Después Es que ahora tenemos Un día de descanso solo Ahora tenemos Un día de descanso solo La cosa es que el Borough Espero que tenga Un día de descanso solo También Que no se ve beneficiado Por el calendario El equipo rival Y no sé Sacar otra vez Al equipo titular No sé cómo va a llegar Va a llegar muy tocado Seguramente Pero espero ganar Marc Amare Y empezamos ganando Al West Ham Me parece muy bien Me parece Perfecto Podríamos marcar Un segundo gol Para afianzar Nuestra victoria Marc Amare Ese segundo Y estamos ganando Sacer al West Ham Equipo contra el Que perdimos en la copa Yo creo sinceramente Si hubiésemos jugado La copa Es eliminando la copa En casa Yo creo que habríamos ganado Pero nos tocó jugar fuera Bueno El West Ham Del grandioso Arbeloa Pierde 2 a 0 Hubiese estado bien Que Arbeloa Hubiese estado jugando De lateral izquierdo Y que Mare Por su banda Hubiese metido Dos goles Arbeloa estaba jugando A la derecha Así que no le podemos culpar Directamente De la derrota Del equipo Bueno Subimos unos cuantos puestos Ganamos 3 puntos más Estamos bien Acabamos de ganar Al Everton Que no es un mal equipo Y acabamos de ganar También al West Ham Que tampoco es un mal equipo Tete ha subido a 80 Así de la nada Sin entrenamiento Y sin nada Pues vale Pues vale Y nos colocamos Séptimos Puestos de Europa League Puestos de Europa League Que estamos ahora Y estamos a 3 de la Champions A 3 del Arsenal A 3 del Tottenham también Eh El equipo va a llegar muy tocado Lo sabéis, ¿no? Lesión en el entrenamiento Yagielka Dos meses Pero, pero, pero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Y jugador lesionado? ¿Quién? Uh, 6 semanas Pero Vale, pues A ver ¿Veis lo bien que va todo? Pues ya no Pues ya no Porque se nos han lesionado Los dos centrales titulares Oferta por Mare Oferta por Mare Oferta por Mare Me vas a mandar Moral nostalgia No, Mare Déjate de tonterías Estoy encantado de quedarme Eh Vale Ah, estoy encantado de quedarse Pues ya está Pues Mare se queda Perfecto El problema que tenemos ahora Es que se nos han lesionado Los dos centrales Uno en el partido Supuestamente Y otro en el entrenamiento Y Fernandinho Que empieza a bajar valoración Y nosotros que estamos En centrales Y Y yo que me estoy empezando A poner muy nervioso Me hace falta Fichar un central Me hace falta Fichar un central O sacar un central De algún sitio Tengo que sacar un central De algún sitio Debería fichar un lateral Derecho suplente ¿No? Porque tenemos a Villanández Que no es No es No es lateral Eh Un momento Porque Me explota la cabeza Se han lesionado Los dos centrales titulares Vale ¿Cuáles van a ser Los centrales titulares ahora? Pues van a ser Luis Hernández Y Morgan Quiere decir eso Que estos dos jugadores Los tengo que sacar de aquí Porque si no Van a acabar muy reventados Vale Vamos a poner a Simpson Y a Benalouane Vale Solucionado De momento Solucionado de momento Eh Con dos jugadores Que no deberían estar ya En el equipo Pero bueno Como nos hemos vendido Pues Nos van a servir ahí De parches Y voy a poner aquí Eh A Morgan Y a Luis Hernández Para que no haya ningún problema Porque si encima aquí Me van a poner a Benalouane A jugar pues Y va a estar también jugando De suplente No Se va a liar Eh Se va a liar Se va a liar Así que lo dejamos así Y ya está Vale Siguiente partido Es contra el Cambridge Ah no No contra el Boro Que todavía no hemos jugado Contra el Boro El Boro está en la mierda ¿Verdad? Dime que el Boro está en la mierda Y que podemos ganar al Boro El Boro está en la mierda Bueno no está en la mierda Está salvándose Que es su objetivo Pero está Está flojito Está Está flojito ¿Qué hace el Liverpool último? Pues bueno Vale Vale ¿Qué es esto? Eh Quiero volver a contar Con un jugador de Inglaterra Los aficionados Se inclinan por Smalling natural de Inglaterra Quieren que fiche un central Claro es que se me han lesionado Los dos centrales titulares Liverpool 2 Manchester City 1 ¿El Liverpool lleva una victoria Y es contra Manchester City? ¿Qué pasa tío? Este modo carrera está Este modo carrera es una locura tío Es que es una maldita locura Vamos a vender a Iversen No tenemos presupuesto Para fichar un central Por mucho que quieran Los aficionados Por mucho que yo mismo quiera Por mucho que la directiva quiera No puedo fichar un central A ver si hacen A ver si se marcan Un Milan Y me traen un Un central de la De la manga Se lo sacan de la manga Sería perfecto ¿Cómo llega el equipo? Pues tampoco llega tan mal Para haber descansado Un solo día Vamos a enfrentarnos al Boro Y que pase lo que tenga que pasar Vamos con Una defensa suplente Vamos con Amartey También suplente Pero bueno Yo creo que podemos ganar Marca Williams Marca Williams Empezamos ganando al Boro Bien Me parece muy bien Podríamos mantenernos así Los 90 minutos Haciendo Bardi ¿Qué ha hecho Bardi? ¿Qué ha hecho Bardi? ¿Para qué saque una roja directa? Empata el Boro Y esperaos que no me remonte ¿Qué ha hecho Bardi? No ha pasado nada en el partido Gol Expulsión Y gol del Boro Mira Después de la expulsión Creo que el empate no es malo ¿Qué ha hecho Bardi? ¿Lo puedo ver por aquí? ¿Lo ponen por aquí? ¿Conseguirá Bardi el gol Que tanto necesita? No ¿Qué pasa? Que está frustrado Y se le ha ido la cabeza Cree justo la tarjeta roja ¿Qué ha hecho? Va con el codo por delante Así que no hay nada que objetar Pues muy bien Pues muy bien Bardi ya no solo no me marca el gol Sino que ahora encima Le soca en tarjeta roja Y me hace empatar un partido Que creo que podría haber ganado Bazoer mi puesto en el club Bazoer no te quejes de tu puesto en el club Por favor No es el momento Bazoer Te aseguro que no es el momento Para quejarte de tu puesto en el club Porque estamos atravesando Una crisis grave Fernandinho Tres meses lesionado Se va lesionado ahora Yaguelka No es el mejor momento Bazoer No es el mejor momento Quédate un poquito callado Anda Bazoer Que en cualquier momento Va a ser titular Porque Fernandinho Sigue lesionado Ha bajado 80 de media Bazoer tiene 79 En cualquier momento Va a ser titular Y ahora tenemos un partido de copa Contra el Cambridge y United No se de que división es Pero es una Pero es una Segunda o tercera O incluso cuarta división inglesa No deberíamos tener problemas Pero esto es el FIFA Esto es el FIFA Y el FIFA es peligroso Y hace cosas raras Así que no nos podemos fiar Ni de un equipo así Ofecta por Benaloguane Muy descontento ¿Qué hago? ¿Vendo a este jugador? Es que este jugador está para venderlo Pero Este jugador está transferible Este jugador tendría que estar fuera Ya del equipo Pero es que ahora mismo Tenemos bajas en defensa No sé yo si es lo mejor Ahora mismo Entrar a un jugador así Le he puesto una contraoferta A ver que me contestan Y no sé qué hacer Contra este equipo Voy con el equipo titular Tío Es que yo creo que es un partido Para darle minutos a los suplentes Sinceramente Creo que es un partido Para darle minutos a los suplentes Pero claro Es que jugarme la copa así Tampoco creo que lleguemos Mucho más lejos en la copa También lo digo No creo que lleguemos Muy lejos en la copa Porque a pesar de que Es eliminatoria A partido único Si me toca fuera de casa Contra un equipo top No voy a tener nada que hacer No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Me la juego Es que no es jugármela Tío Es que no es jugármela Es que mi equipo suplente Es mucho mejor Que esta gente Vamos con el equipo suplente Y ya está Y ya está tío Y si quedo fuera de la copa Pues quedo fuera de la copa Sería un sinsentido Quedar fuera de la copa Por mucho que vaya yo Con el equipo suplente Tengo miedo Tengo miedo de Cambridge Y United Vale Marca Albrington Vale, vale, vale Tranquilidad, vale Vamos a ganar a este equipo Que no de la sorpresa Este equipo Que la dé Pero que Que la dé A algún equipo De divisiones inferiores Pero contra otro No contra mí Ganamos con gol De Albrington De momento En caso de empate El partido de repetición Y jugaría en caso Vale, en caso de empate Es como si pasásemos Realmente Marca Albrington En segundo Vale Falla con penalti Se lesiona a Hernández Otra lesión En defensa Y marca a McGurk Dime que es leve Sí, no Porque si no Lo habrían cambiado Aunque se ha lesionado En el minuto 84 A lo mejor lo han querido dejar No, no lo sé Dime que es leve Porque se han lesionado Ya dos centrales Parece esto La masacre de lesiones Que tuve en la Roma Que se me lesionaron Los cuatro centrales Tres días, vale Menos mal Parece esto La masacre de lesiones Que tuve en la Roma Que se cargaron Mi temporada En la Roma Completamente Estábamos haciéndolo bien Íbamos camino del triplete Con la Roma Y de repente Empezaron a lesionarse Jugadores De una manera Increíble Vale, aquí estoy viendo Tres centrales lesionados Así está el FIFA Así está el FIFA No sé a quién poner a entrenar Voy a poner a Kapuzka Sí, yo creo que sí Voy a poner a Kapuzka Porque Tete ya tiene 80 Podemos pasar ya un poco de él Y vamos entrenando a Kapuzka Que bueno, no es que sea un gran jugador Pero algo me subirá, supongo Algo me subirá Y no sé si me servirá de algo Pero bueno Lo intentaremos Que entrene, que entrene pase Venga Ya está Bazore acaba de subir a 79 A ver si llega pronto a 80 Y lo pongo ya de titular Por delante de Fernandinho Bazore Willems Tete Son jugadores de futuro Lógicamente Es lo que tenemos que hacer Ahora mismo con este equipo Fichar jugadores Que en el presente Me sirvan más o menos Pero sobre todo Que sean jugadores de futuro ¿No? Y algún jugador top Pues también se puede fichar ¿No? Como Fernandinho Fernandinho Para un equipo como Leicester Es un jugador top Lo que pasa es que se ha lesionado Se ha lesionado Y ya de jugador top Tiene poco Pero bueno Poco a poco Poco a poco Tenemos que ir haciendo esto Fichar jugadores jóvenes Que vayan subiendo Y todo eso Tenemos también a Lucas Hernández En la plantilla suplente Que nos puede servir Para el futuro Hay que ir haciendo eso Hay que ir haciendo eso Y ahora mismo Me gustaría fichar Algún defensa Pero Vamos Cambio en el calendario Por la copa supongo Tenemos una oferta Por este jugador Menuda basura me dan Por esto Tío Voy a pedir 3.400.000 Ya no está Muy descontento Porque ha jugado Un partido Acaba de jugar Contra Cambridge United No sé si es su primer partido Porque que sí Y vamos a ver un momento Nos hemos colocado Séptimos Cosa que no está nada mal Estamos a 3 puntos De la Champions Estamos en puestos De Europa League Así que está Muy bien Pero es que De presupuesto Vamos muy mal Tío Quizá Quizá Y lo he estado pensando La opción que tenemos Es traer un jugador Cedido Yo he estado pensando Quizá Stones Stones en realidad Tiene baja media En FIFA No sé yo si es importante En el City Porque el City Tiene Company Tiene a J.Mendy Jugador de rotación Jugador de rotación Yo creo que podemos intentar Traer a Stones Al menos hasta el final De temporada Voy a intentar Voy a intentar ajustar El presupuesto Y si lo puedo ajustar Voy a intentar traer Cedido Stones Si no Pues intentad dejarme En comentarios Algún central O lateral También me serviría Un lateral Algún central o lateral Que pudiese traer No tenemos para pagar El sueldo de Stones No tenemos para pagar El sueldo de Stones Suena increíble Pero es totalmente cierto ¿Cuánto cobra Stones, tío? No, no En serio ¿Cuánto cobra Stones, tío? ¿Cuánto cobra? Compra no Bueno, da igual 105.000 Joder Pues no tenemos Ni para traer Cedido a Stones Así que Vamos a mirar Vamos a mirar Si hay algo por aquí En defensas Está Manquillo Podríamos traer a Manquillo Es que es un jugador Joven Pues podríamos traer A Manquillo Cedido Claro Si es que Manquillo Ya está cedido En Sunderland Pues no lo sé No lo sé realmente Ya lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Dejadme en comentarios Alguna idea central Para traer cedido No para fichar Porque no podemos fichar No tenemos presupuesto Y nada más No ha ido tan mal Este episodio No ha ido tan mal Este episodio Hemos remontado un poco Hemos subido dos posiciones Estamos cerca de la Champions Estamos a tres puntos Al empezar el episodio Estábamos a dos Pero bueno Las circunstancias Nos dejan a tres Pero más alto De lo que estábamos Al principio Ha sido la Premier League Es una liga increíble En la que el Liverpool Está último En el que el Liverpool Su primer partido Se lo gana A Manchester City Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y ya sabéis que Si os ha gustado Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Adiós